¿Qué es la Fundación de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es la Fundación de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es la Fundación de la Universidad de Puerto Rico? Buenos días. La doctora Mayra Rosario Rutia se desempeña como catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en donde trabaja desde 1991. En 1993 obtuvo su doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe de esta última institución de educación superior, con la disertación titulada Hacia un mundo abstemio, la prohibición del alcohol en Puerto Rico. Esta fue la tercera tesis doctoral aprobada en el Programa de Grado de Historia de la Universidad de Puerto Rico. En cuanto a la docencia, la doctora Rosario Rutia ofrece cursos sobre teoría y metodología de la historia, así como diversos cursos graduados, y dirige tanto propuestas como tesis de maestría y doctorado. Aquí debo añadir que hace muchos años enseñaba el curso de la historia de Puerto Rico del siglo XX, lo cual me dio la oportunidad y el privilegio de ser su discípula. Ha sido directora del Departamento de Historia y en varias ocasiones coordinadora del Programa de Grado de Historia. A principios de abril de 2021 y hasta cerca de mediados de agosto, mientras ocupaba el cargo de coordinadora en propiedad del Programa de Grado de Historia, asumió también la dirección interina del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas. Asimismo, es miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Central de Bayamón, UCB. Además, colabora en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en un curso con énfasis en las humanidades y la medicina, y en la dirección de tesis en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe, en el Viejo San Juan. Sus diversas investigaciones giran en torno a temas sobre la prohibición del alcohol en Puerto Rico, la criminalidad en el Puerto Rico del siglo XX, la ciudadanía estadounidense, el ascenso y descenso del Partido Popular Democrático, PDD, el protestantismo histórico, los homicidios seguidos por suicidio, los juegos de azar y el impacto social de las pandemias, entre otros. Es coautora de cinco libros de texto sobre la historia y la política exterior de Estados Unidos y la historia de Puerto Rico. En el mes de noviembre de 2018 se publicó su libro titulado La Epidemia Reinante, Llegada, Difusión e Impacto de la Influenza en Puerto Rico, 1918-1919, a cargo de Ediciones Laberinto, tema del cual ha ofrecido diversas entrevistas y múltiples conferencias locales e internacionales. Cabe destacar que la doctora Rosario Rutia fue la primera ponente del primer ciclo temático que inició el año de celebración del 75 aniversario de la Fundación del Centro de Investigaciones Históricas el pasado 12 de febrero de 2021, cuyo tema era la historia de instituciones de salud y epidemias en Puerto Rico y España en el siglo XVI al XX, con la charla titulada Llegada e Impacto de la Pandemia de Influenza a Puerto Rico, 1918-1919. Actualmente trabaja en una investigación que incorpora la cultura visual en los episodios de peste bubónica de 1912 y 1921 en Puerto Rico, así como en un ensayo historiográfico respecto al trayecto de publicaciones académicas sobre los temas de la salud y las enfermedades desde la colonización hispánica, y ofrece un curso acerca de las enfermedades y pandemias en la historiografía de Puerto Rico. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Mayra Rosario Rutia. Muy buenos días y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Pues me ha tocado explicar un poco de qué trata este libro póstumo de Fernando Picón, que es una recopilación de ensayos que ya él tenía dispuestos esos ensayos en una lista para que en algún momento se publicaran y ya verán también otros ensayos adicionales. Así que muchas gracias por la invitación para comentar la recopilación. Son 21 ensayos por todos, ¿no? Y los escritos abordan temas variados que demuestran una vez más sus múltiples intereses. Algunos son ponencias inéditas y con la excepción de dos que dictó entre 1996 y 1997, los demás ensayos datan desde el 2006 hasta el 2016. No me ha sido fácil olvidar que una de las experiencias académicas más retantes y a la vez inacabadas, que he tenido en la universidad fue cuando me dispuse a diseñar en el 2019, dos años después de fallecer Fernando, un curso graduado titulado A Través del Tiempo, la historiografía de Fernando Picón. Lo digo ya que en el proceso de seguir incorporando fuentes en la ya amplia recopilación bibliográfica que tenía identificada, incluyendo una que se había hecho en Utuado en 1998, me di cuenta, mirando su retrato, en lo que me había metido. Supe que era imposible hablar sobre la historiografía de Fernando en un solo curso y que eso requeriría los diseños de cursos adicionales. Por eso terminé formulando el mismo solo bajo algunas áreas temáticas que él había desarrollado e incorporé a la vez para la discusión los pocos análisis sobre su historiografía que habían difundido otros académicos. La búsqueda compulsiva de sus escritos comenzó a desplazarse por lugares que no conocía y tuve que mandar a buscar ensayos en las bibliotecas de universidades en el exterior. Me refiero, entre otros, a escritos de la época universitaria en Estados Unidos como uno titulado The New Left and the Electoral College, publicado en marzo de 1969, antes de doctorarse en la Universidad de Johns Hopkins. Más uno de los escritos que más me impactó fue el titulado Time to Go Home, publicado en la revista América en enero de 1972. Esto fue poco antes de comenzar ese mismo año a enseñar historia de Europa en nuestro recinto de Río Piedras. De hecho, también en ese mismo año lo ordenaron sacerdote jesuita en Río Piedras. En el ensayo hace un recuento de su estadía educativa y religiosa en Estados Unidos. Picó revela los cuestionamientos que iban surgiendo a ciertas políticas y costumbres de ese país y expuso sus miradas alternas hacia los movimientos pacifistas y los ambientales. El ensayo es una especie de desahogo, de dejar claro sus puntos. Y entre otras cosas, además de la nostalgia que sentía y que se notaba que crecía por su país, me impactó cuando señalaba que asuntos como la sangrienta masacre de más de 350 personas desarmadas, incluyendo niños, en Vietnam del Sur, conocida como Milai, y cuyos autores fueron tropas estadounidenses, como él bien decía, lo atormentaba. Con convicción expuso, y cito, ya había llegado la hora de partir y ejercer la profesión en su país. El libro a discutir y se está dividido en dos partes, que llevan a los lectores por temáticas que él expuso, ubicadas desde el siglo XVI hasta el XXI. En los ensayos podemos identificar una serie de compromisos explícitos del autor con la investigación histórica, con la búsqueda de la paz social, sus críticas hacia la violencia, y la necesidad de ampliar los servicios educativos a los sectores confinados, como todos ustedes saben. La primera parte contiene tres escritos que se extraen de un listado de 18, que él había identificado con el fin de publicar un libro de ensayos. En el momento de la publicación hubo cinco que no estuvieron disponibles. Las temáticas principales de su listado comprenden y las dividí en términos de temas, no del orden que aparecen en el libro. Hay cuatro acercamientos relacionados con el análisis historiográfico y cinco análisis sobre medidas gubernamentales en Puerto Rico y el Caribe. En adición, hay cuatro ensayos, uno que aborda las cotidianidades de los vendedores ambulantes y ciertas condiciones sociales para su desplazamiento, y otros tres que son de tipo conmemorativo, sobre temas relacionados con Luis Muñoz Rivera, Shakespeare, y los 60 años del Colegio San Ignacio. Y ahí hay una tablita que yo había hecho para poderme organizar un poco en términos de las temáticas de los ensayos. Los ensayos que Pico difunde con temas relacionados a los acercamientos historiográficos abordan diversos asuntos que se prestan a discusión. Los que se incluyen en esta primera parte son de suma importancia para quienes emprendemos el oficio de historial. Por ejemplo, narrar a Puerto Rico comienza con un listado de publicaciones auspiciadas por el Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña, entre los años 1970 y 1980. Y luego procede a nombrar otros proyectos que se dirigieron a la recopilación y estudio de documentos para poder, como él decía, entender nuestra sociedad. Es en este ensayo donde Pico elabora una fuerte crítica al uso analítico de una sola teoría y expone que esa práctica no siempre se ajusta a tus necesidades y a los temas y particularidades que se estudian. Expone esa frase conocida que decía, Doña Teoría no está aquí, para recordar el problema de aferrarse a una sola teoría, como ocurrió con algunos que lo hicieron con el marxismo y limitaron parte de su producción. Pico sigue señalando y discutiendo problemáticas que surgen al momento de narrar y exhorta a que cada generación se preste a hacerlo de nuevo, bajo nuevas miradas y análisis, ya que no hay historias definitivas, que era una de sus frases preferidas. Mas no solo constituye un problema, ya que en el placer de historiar, cambió el tono, llevando al lector por aspectos positivos en este proceso. Los mismos transitan desde escoger un tema que sea de interés y significativo, el encontrar fuentes adecuadas y el aprender a usar las pertinentes para desarrollarlo, el redactar con claridad una narrativa explicativa, revisarla, publicarla y darse a la tarea de comenzar nuevas investigaciones, era parte de lo que significaba un placer para los historiadores. Luego, el ensayo sobre la historia sin literatura, casa sin techo, que esto se podría discutir largamente, aborda y defiende la relación entre ambas disciplinas, para partir de la premisa y aclarar, y cito, que el hecho de que la historia utilice recursos literarios no le arrebata su propia identidad. Finalmente, en su breve ensayo de Don Quijote ante la Internet, se produce un diálogo simbólico entre Tonito, que es el segundo hijo de Sancho, con Don Quijote, a partir de cuando este último se enfrenta a lo que es la red. Tonito le explica tanto las ventajas de la red, así como el acceso a la cantidad de información que se puede conseguir a través de la misma. Entra también en las falsedades que se difunden. El diálogo culmina con el mensaje de Don Quijote, quien al conocer las posibilidades de la Internet, y Don Quijote viene siendo Fernando, se dispone y anuncia enfáticamente que quiere hacer algo a través de la misma, para liberar a los presos de Irlanda como una prioridad que generaría esperanza. Una serie de seis ensayos dedicados a la toma de medidas gubernamentales también forman parte de los que Fernando había escogido para publicar, y están en esa primera parte. Por ejemplo, bautizar al africano nos lleva por las implicaciones que tenía el bautismo tanto para los esclavos nacidos en Puerto Rico, o sea, los criollos, o como para los que nacen en África y llegan a la isla, los bosales. Una de las implicaciones que señala Fernando era que el bautismo al africano lo incorporaba formalmente a la sociedad, y si no se hacía y moría, el amo tenía que costear su entierro fuera del cementerio canónico. Sigue explicando en el ensayo las implicaciones del acto, los derechos como cristianos, como por ejemplo asistir a misa, y cómo algunos de estos se van extinguiendo con el tiempo, así como las dificultades que se presentaban en el proceso. Deja claro que aunque los esclavos se bautizaran, y cito, no entrarían en igualdad de condiciones a una nueva comunidad de creyentes. También exhorta a seguir investigando asuntos como la sociabilidad de los esclavos, las fiestas, las jugadas de gallo, por ejemplo. Luego, en prevenciones gubernativas contra fugitivos y acogidas y ocultación de los escapados indocumentados en la década de 1840 en Puerto Rico, vuelve a traer uno de sus argumentos constantes que fueron las implicaciones de la ausencia del Estado, que era uno de sus argumentos favoritos. Aquí encontramos un retrato sobre las varias restricciones gubernamentales que se fueron imponiendo entre los siglos XVI y XVIII para, como decía Picó, seguir estrictamente aspectos de la vida. Al respecto, no podían faltar las transgresiones sociales, como por ejemplo, alojar indocumentados, albergar a los reos prófugos, ocultar hijos delincuentes o esclavos fugitivos, más las sanciones que se supone se impusieran tambaleaban frente a la indiferencia y la resistencia de ese Estado ausente a aceptar las ordenanzas de la metrópoli, la cual prevaleció en muchas ocasiones en ese siglo XIX. En el apéndice que incluye vemos un listado por pueblo de transgresiones que alojaban y de transgresores, mejor dicho, que alojaban a quienes no tenían pasaporte. Luego, en las polaridades y posicionamientos en los recuentos de la revolución francesa en Tobago, que ya entra ahora en uno de los países del Caribe, una ponencia que ofrece Picot es en el 2012 y describe y analiza en detalle las múltiples representaciones que surgen a esos efectos por diferentes sectores en la Asamblea General Francesa entre 1799, 89 y 1793. Luego de su recuento, concluye señalando las oposiciones y estrategias que asumieron diversos sectores de Tobago, hoy parte de la República de Trinidad y Tobago, ante la revolución como la hicieron como lo hicieron la oficialidad militar, los agitadores de la revolución, la gesta de la ciudad y muchos otros en aras de defender sus intereses. La constitución de Cádiz en tres municipios es un ensayo muy breve, muy breve, que aunque acepta que la implantación de la misma en 1812 traza la evolución de los derechos cívicos y las agrupaciones políticas en el siglo XIX, también se presta a dilucidar críticamente si esa constitución hizo alguna diferencia en la vida política de los pueblos de Utuado, Calle y Ponce. Acepta que ocasionó un avance en las libertades políticas, pero este hecho no se puede generalizar a toda la población, pues para algunos representó obstáculos en su ascenso y metas sociales. Señala que también la constitución contribuyó a legitimar aún más la discriminación al deslindar la población de sus orígenes africano. Y luego en el prólogo a las actas de la Cámara de Delegados de 1907-1908 que forma parte de la publicación de las mismas, Pico indica la importancia de hacerlas públicas y nos ofrece una serie de argumentos dirigidos a iniciar discusiones sobre ese periodo y a problematizar los textos mucho más allá de recurrir a los discursos unionistas. Aquí incorpora discusiones que se dan en la prensa y exhorta a los investigadores a discutir aspectos sobre la modernidad por los miembros del Consejo y la defensa de la identidad patria por los líderes de la Cámara. Luego vemos que Santurce en 1930-1940 los vendedores ambulantes que ya eso cae en otra categoría. Es un fragmento del libro de la autoría de Pico Santurce y las voces de su gente de 2014 en donde describe usando los censos y las novedades de la policía las cotidianidades del conglomerado del lugar el auge y luego la decadencia de los vendedores ambulantes. En este breve ensayo representa algunos personajes típicos el movimiento de la gente las ventas de los productos y ciertas desobediencias que se dan en un Santurce en movimiento que también cambiará con la llegada del automóvil. El punto principal del recuento es descartar las medidas que se toman incluyendo los reglas describir perdón las medidas que se toman incluyendo los reglamentos de salud que son los que terminan descalificando y marginando a los vendedores ambulantes del lugar. Luego la fuerza está en el país fue parte del discurso conmemorativo en el natalicio de don Luis Muñoz Rivera en julio de 2015. En esa ocasión Pico se presta a señalar una serie de posibilidades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Esto luego de haber hecho un recuento de aspectos positivos a través del tiempo y luego de la erosión social a la que nos enfrentamos en el contexto que siempre repetía referente a la ausencia del Estado. A esos efectos y partiendo de la premisa de que la fuerza radica en el país se prestó a describir una serie de opciones dirigidas al mejoramiento de nuestra agenda social dirigidos a conseguir una sociedad justa y sabia. Y luego la detallada ponencia de 2016 que se llama el significado histórico de William Shakespeare que también cae bajo las reflexiones conmemorativas es una exaltación a sus múltiples logros y una aceptación de lo difícil que sería producir otro Shakespeare en esta época. Abordar este tema me recuerda un curso que ofrecen en ciencias médicas titulado Shakespeare y la medicina que se sale de lo usual y se enfoca en su amplio conocimiento sobre la ciencia la medicina así como aspectos relacionados con la necesidad de humanizarla. El Shakespeare que Fernando resalta como el más versátil de los dramaturgos de Occidente es ese que no estudian en una universidad moderna es aquel que y cito abarcó una gran variedad de temas y géneros dramáticos como evidencian sus excelentes parlamentos. Esos temas fueron unos que trascienden su época y realizan su universalismo así como hizo con los montajes la actuación el vestuario la escenografía y la coreografía. Esta primera parte cierran con una ponencia y esta es bien importante me parece a mí que ofreció en el 2012 en la cual dirige un mensaje muy poco tradicional si se compara con los que se dirigen en otras ocasiones para la conmemoración de los 60 años del Colegio San Ignacio fundado en 1952. Hay que recordar que Fernando fue un egresado de la clase de 1958 de ese colegio jesuita y que entró al mismo en el séptimo grado en ese escrito llama enfáticamente un momentito enfáticamente a que sus compañeros ignacianos y cito y es una cita un poquito larga pero la verdad es que es fabulosa a ser irrespetuoso a nunca respetar el prejuicio el engaño la hipocresía el estribillo fácil el aplantamiento de los pares la desaprobación de los poderosos la injuria al débil la calumnia la indiferencia de los acomodados las persuasiones de los manipuladores los embelecos de los traficantes de la verdad el egoísmo de los narcisistas las palabras ampulosas de los chanchulleros los prometores de los ritos vacíos los invocadores de las costumbres atropellantes los custodios del privilegio y los campeones de la fanfarronería señalaba que todo esto los llevaría a la autenticidad y al compromiso con la misión de la educación ignaciana dos años después un 31 de julio de 2014 en su compleja homilia de San Ignacio que no forma parte del libro y creo que merecería un análisis que yo no puedo ofrecer en estos momentos al explicar la relevancia de San Ignacio decía como una reflexión lamentablemente uno ya no es joven pero persevera en la irreverencia luego los ocho ensayos que comprenden la segunda parte del libro se centran primero en la importancia social de las gestiones educativas que era algo vital para él en una reflexión sobre otras propuestas historiográficas a considerarse y tercero en la construcción específica de una tradición que esta vez serán las navidades en Puerto Rico así que esta segunda parte no contiene los ensayos que él había puesto para publicarse en un libro de ensayos pero se le añadieron unos cuantos ¿no? Yo considero que el ensayo más completo en términos de la explicación de sus razones para incorporarse y promover la gestión educativa de los confinados lo consigna en la universidad desde la cárcel historia de un atrevimiento que fue la primera lección magistral de la cátedra UNESCO de educación para la paz en el mismo queda evidente la búsqueda de la paz social frente a la rampante criminalidad la corrupción la violencia la ausencia la debilidad y vulnerabilidad del estado a través del tiempo también elabora su crítica y su rechazo hacia la implantación teatral de medidas gubernamentales como las derivadas de la política de la mano dura contra el crimen que se inició desde 1993 bajo la gobernación de Pedro Rosselló y quedó vigente por cerca de 20 años a los efectos ofrece una serie de respuestas que podrían colaborar con la meta de la paz social Pico menciona la importancia de investigar y conocer las raíces de la violencia con lo cual la universidad podría colaborar mediante la investigación la divulgación de los hallazgos y posibles medidas a tomarse también lo hace con la importancia de la enseñanza la difusión de una educación para la paz y la crítica al diseño escolar existente como si fuera el mismo una especie de cárcel de encierro y de regaño hace un muy detallado recuento de ese comienzo y desarrollo del proyecto de educación para los confinados no se puede obviar que el mismo lo inician las peticiones de confinados como Fernando Guzmán Santiago y Ángel Medina Sánchez en 1990 Pico explica muy detalladamente la secuencia los pasos los colaboradores que participaron en su despegue los profesores que impartieron su conocimiento y los funcionarios públicos que lo apoyaron también expone como producto de esta experiencia la publicación de su libro El día menos pensado Historia de los Presidiarios en Puerto Rico 1793-1993 Además de llevarnos por el complejo trayecto de este proyecto admitía que faltaba mucho por hacer y resaltaba la importancia de ampliar las posibilidades educativas para los confinados como la necesidad de una esperanza compartida y es que ese tema de la escolarización es uno que Pico había comenzado a desarrollar en un cuaderno de CEREP publicado en febrero de 1983 que se titulaba Educación y Sociedad en el Puerto Rico del siglo XIX Consideraciones en torno a la escolarización primaria y sus limitaciones Recuerdo también un escrito que reprodujo por las redes sociales en el que nos decía lo siguiente Comparto este texto que está en proceso con el deseo de recibir sugerencias de los amigos Desafortunadamente Facebook no reproduce las notas al calce así que Fernando también aprendió a usar Facebook y a difundir su conocimiento mediante las redes Parte del otro ensayo que se incluye en el libro que comentamos hoy La escolarización de los niños 1770-1822 estaba incluido en ese escrito que difundió por las redes En su exposición de detalles nos habla de las dificultades y procedimientos para reclutar a los maestros pioneros y la preparación que se les requería bajo el dominio hispánico No quedan atrás los conflictos que se daban al respecto entre las autoridades incluyendo los gobernadores los obispos y otros funcionarios También Picos recurre al angustioso trayecto que implicaba nombrar a los maestros y sobre todo las resistencias sociales en los pueblos debido a que había que pagar a los maestros y alquilar las escuelas mediante la colecta de dinero del vecindario Explica brevemente la experiencia inicial en pueblos Cobañasco Aguadilla y Calle en donde ahí explica la oposición en el pueblo por los castigos corporales que recibían los niños por parte de un maestro También entra en experiencias de Arecibo y de Caguas En esa segunda parte del libro también se incorporan cinco ensayos que abordan señalamientos y propuestas sobre la redacción y el análisis historiográfico que se le suman a los ya expuestos en la primera sección Entre ellos hay dos relacionados específicamente a la historiografía local sobre la iglesia católica Uno ubicado en la del siglo XVI y otra en el siglo XVII Los ensayos que contienen señalamientos necesarios a tomarse en cuenta en el análisis historiográfico abordan temas que nos demuestran aspectos fundamentales a considerarse en esas discusiones que teníamos en las defensas de las propuestas y de las tesis en el programa graduado La historia política en la agenda inacabada de la nueva historia se refiere y abunda sobre la necesidad que señalaba el profesor Gervasio García de desarrollar e incorporar una nueva historia política que se alejara del procerato y abordara otros componentes de la sociedad Fernando señalaba que no se trata de descartar este tipo de historia sino de modificarla y repensarla como parte de esa nueva historia que se difundía en el escrito se presta a hacer un análisis de varias de las obras de Gervasio García que está con nosotros hoy de las críticas que él desarrollaba en sus análisis así como de sus señalamientos en torno a la exclusión de sectores sociales como los trabajadores los obreros y los campesinos en trabajos históricos luego prosigue con unos breves análisis relacionados a las obras de Salvador Brau Paul Miller y Lidio Cruz Monclova para concluir sobre la falta de interés que demostraron en el estudio del Estado y la necesidad que había de trabajar y cito las élites municipales en el desarrollo político del país luego el breve escrito llamado historia sin colores parte parte de la premisa de que los colores tienen su historia y que no se deben de ignorar a esos efectos invita a una reflexión y esta vez sobre la toma de posiciones históricas en torno a la guerra en Puerto Rico a partir de la invasión estadounidense de 1898 y cuestiona y pregunta ¿será posible no tomar una postura política frente a los acontecimientos que allí se dieron tanto en apoyo como en contra de los españoles o de los estadounidenses? a esos efectos hace un breve recuento sobre acciones y afiliaciones que tomaron ciertos grupos durante los sucesos y sobre la protección contra las partidas sediciosas que los estadounidenses dieron a los españoles usando el ejemplo de la guerra del 98 Pico llama la atención sobre las tendencias a escribir historias monocromáticas o de un solo color y sugiere que las mismas sean policromáticas que se consideren varias interpretaciones y que los narradores se abstengan de estar moralizando luego en la estructura narrativa una propuesta en torno a la redacción historiográfica aborda el tema vital un tema vital al distinguir de nuevo entre la literatura y la ficción y la exposición y la explicación en cuanto a que el hecho de usar recursos literarios como los tropos donde se sustituye un concepto por otro como en las metáforas en las alegorías hipérbole metonimia sinécto sinécto etcétera y como y como hizo en esa historia sin colores no desemboca necesariamente en un cuento explica la necesidad que implica tener y desarrollar un argumento para así poder cumplir con los requisitos básicos de la narración también si nos remitimos al balance historiográfico de la historia de la iglesia puertorriqueña en el siglo XVI se presta a analizar las ponencias de un congreso en Puerto Rico dedicado al estudio y difusión sobre la historiografía de la iglesia católica su escrito resume brevemente los trabajos y las autorías relacionadas con los temas correspondientes al igual señala la importancia y cito de que para lograr una historia de la iglesia puertorriqueña que sea considerada profesional y competente en el siglo XXI tenemos que asumir los debates teóricos vigentes que en este ensayo defiende pero que en otros los ataca luego señala tres ausencias en lo que admite se trata de una breve historiografía esos señalamientos sobre las ausencias requieren toda una discusión compartida entre los que trabajan el tema y la época es por eso que considero que ese ensayo constituye un documento de trabajo que se presta se presta y se presta para abrir otros acercamientos a la temática sobre la iglesia y su contacto social político y cultural y la primera ausencia que aborda es la necesidad de acercamientos teóricos hacia los debates de ideas que permeaban en el siglo XVI la segunda se refiere a la ausencia de las mujeres en la iglesia puertorriqueña ya que sin ellas estamos historiando solo la mitad de la iglesia y la tercera trata sobre las formas religiosas de la sociabilidad puertorriqueña que se ubiquen más allá de lo religioso y se adentren en otras dimensiones sociales al abordar el tema la representación de la heterodoxia en la historiografía de la iglesia puertorriqueña siglo XVIII que es su otro ensayo sobre la iglesia es el breve tema de ese ensayo relacionado que documenta algunas consecuencias de transgredir el fundamentalismo religioso y convertirse en víctimas de diversos ataques y acosos por parte de las autoridades eclesiásticas ahí señala una muestra de los graves castigos como la inquisición a quienes profesaban otras religiones más allá de la católica o al ser una persona acusada de hereje explica lo que implicaba una conversión forzosa al catolicismo y trae como ejemplo los abusos proferidos en el caso de los suecos que llegan a Puerto Rico en un barco que se vara en la isla de Palomino luego en el ensayo final del libro que se llama las reconfiguraciones de las navidades en Puerto Rico en los siglos 19 y 20 Picó aborda algunas representaciones culturales sobre esas festividades que son propias del caso de Puerto Rico tanto en el siglo 19 como a partir del cambio de soberanía de 1898 para explicar así las construcciones sociales de esas costumbres que se van configurando como símbolos y tradiciones en esos días y épocas incluyendo las que se le permiten a los esclavos en esas fiestas antes de 1873 describe desde las comidas típicas las celebraciones la búsqueda y necesidad de recibir aguinaldos que tenían algunos sectores particularidades de las zonas cafetaleras y cañeras en lo que se refiere a la celebración y sobre todo describe cómo finalmente se logra incorporar el día de reyes como uno festivo en el calendario a pesar de que los estadounidenses saben ustedes que no lo consideraban y de hecho no lo incluían en el calendario escolar ocasionando que los estudiantes no fueran a las escuelas ese día este logro se debió a las amplias manifestaciones de resistencias de sectores locales hacia el gobierno incluyendo a grupos de maestros para seguir celebrando la epifanía y como sabemos los puertorriqueños se quedan finalmente con los días festivos de las navidades del día de reyes y como explica Picot luego incorporan también la celebración de las fiestas de San Sebastián sobre todo para que aquellos que tuvieron que trabajar durante los otros días festivos disfrutaran con otra oportunidad de celebración esa multiplicidad de temas sobre los que escribía Fernando así como la importancia que le daba a las estrategias narrativas que utilizaba y a sus compromisos y proyectos sociales como la educación de los confinados también abrían las posibilidades de investigación sobre otras temáticas y acercamientos para que estudiantes investigadores continuaran aportando a lo que él llamaba la historia inacabada Fernando tenía sus temas preferidos al igual que los tenemos todos y sabemos que también dejaba atrás y no incorporaba algunos otros como objetos de investigación que en algunos momentos han generado señalamientos más creo que incorporar temas o acercamientos teóricos o no en nuestro trabajo es parte de nuestra toma de decisiones y formas de escribir historia quiero concluir citando la exhortación que hizo María Berficó periodista y sobrina de Fernando a un año de la partida de quien era conocido entre su familia como el tío Nene ese a quien como ella misma decía a las 3 de la tarde cada martes la alarma del celular me alerta de un compromiso ineludible que salir a buscar al tío Nene en el archivo de Puerto Rico y como todo añadía y sobre todo añadía y cito para él era importante que no perdiera vigencia su investigación histórica y su mensaje de atajar de raíz el problema de la violencia mediante programas educativos y comunitarios dirigidos a las poblaciones marginadas por eso los exhorto a leer y a pensar sobre estos escritos de Fernando como oportunidades para abordar nuestra historia de formas distintas y recuperar algunas de aquellas que se han quedado sepultadas en el olvido a la vez sus ensayos pueden convertirse en oportunidades para adelantar y promover proyectos sociales como él lo hizo en el caso de la violencia y la educación de sectores confinados estoy convencida de que luego de la publicación de dos libros póstumos sobre escritos de Fernando por el centro de investigaciones históricas hay otros proyectos que seguirán apareciendo y se podrían considerar sobre escritos del autor que ameritan más difusión dos ejemplos son aquellas publicaciones y entrevistas perdidas que siguen en la prensa y no formaron parte de los libros de su autoría o aquellos escritos que formaron parte de los importantes cuadernos del centro de estudio de la realidad puertorriqueña CEREP y a los que algunos luego les dio seguimiento como fue el caso de la educación de la niñez muchas gracias le damos las gracias muchísimas gracias a la doctora María Rosario por la presentación que ha hecho de la obra del doctor Fernando Pico de una de sus dos obras póstumas y ahora quisiéramos pasar a la fase de preguntas o comentario pueden escribirlas en el chat o pueden levantar la manito si quieren dirigirse directamente a la profesora antes de dar paso a la compañera Magaly Cintrón para que asigne los turnos quiero a los presentes aunque todos los que conocimos a Pico lo sabemos pero para mí es muy significativo y emotivo que se esté llevando a cabo esta presentación como parte del fin del año de conmemoración del 75 aniversario de Fundación del Centro y sobre todo en el mes de diciembre que como todos ustedes recordarán pues era la época favorita del profesor Fernando Pico así que para mí es muy significativo gracias profesora Rosario por la presentación pasemos ahora a las preguntas comentarios que quieran hacer al público o a la doctora Rosario Magaly Cintrón puedes asignar los turnos buenos días nuevamente la estudiante doctoral del Centro de Estudios Avanzados Carmen Julia Rodríguez ha solicitado un turno para hacer una pregunta adelante Carmen Julia con su pregunta a la doctora Rosario muchas gracias primero que nada quiero desearle a todos y todas una bendita temporada navideña espero que la pasen en paz y armonía junto con sus amigos y familiares también quiero expresar mi profundo agradecimiento al Centro de Investigaciones Históricas por acompañarme en mi jornada académica créanme que he aprendido mucho de todos y todas y siempre estarán en mi corazón me disculpo si soy un poco emotiva porque conocí al Padre Picó yo soy una maestra retirada del Colegio San Ignacio de Loyola profesora Rosario Urrutia muchas muchas gracias por haber hecho posible la publicación de este libro usted tiene razón la rica obra del Padre Picó merece mucha más atención de la que ha recibido termino solamente con dos comentarios el primero es le agradezco que haya hecho la mención de su horror contra la masacre en Vietnam porque él también se expresó con horror de una masacre en la antigüedad la masacre de los hombres y niños de Velos en la Grecia que supuestamente se autodenominaba democrática y la esclavización de sus mujeres y niñas seguimos repitiendo las mismas historias porque usted bien dice y él también lo afirmaba que la literatura era la compañera de la historia una no se puede entender sin la otra el último comentario que quiero hacer es que el Padre Picó como maestro siempre apoyó el hecho de que la educación es una manera de acompañar a los estudiantes en su jornada de descubrimiento porque nosotros realmente lo enseñamos aprendemos en ese proceso así que a todos y todas una vez más muchas gracias y aquí dejo esto muchas gracias Carmen Julia por los comentarios y para decirte la verdad yo también me impresioné mucho cuando cuando leí ese ensayo lo tuve que leer dos o tres veces porque me imagino lo o sea cuando él exterioriza todos esos sentimientos se notaba lo afectado que estaba por muchos comportamientos sociales que se dio que se dio cuenta que ocurrían en Estados Unidos y entonces lo que hace es que los menciona también como una justificación para irse ya y venir a su país y también ofrece una lista de asuntos que le hacen falta del país y son cosas bien cotidianas y pertenecen a cosas que vemos por ahí por la calle que a lo mejor tú no aprecias y él las menciona en el artículo también Carmen Julia usted desea reaccionar al comentario que ha hecho la doctora Rosario darle otra vez una vez más mi agradecimiento gracias a ella y al profesor Agraí por hacer posible la publicación de este libro espero que en el futuro se pueda rescatar la rica obra de este auténtico y cabal hombre y buen puertorriqueño gracias quisiera gracias a ambas la doctora Rosario de Carmen Julia quisiera aclararle a Carmen Julia que en el proceso de hacer la selección y llegar a producir a publicar este libro hubo una función muy importante también la entonces directora de centro de investigación histórica la profesora María Dolores Luque tengo entendido que hubo alguna que otra persona más involucrada aparte de que fue en el centro donde se hizo todo el trabajo de convertir en lo que antes se llamaba el manuscrito en darle forma y convertirlo en diagramarlo etcétera en las tipografías etcétera se hizo todo en el centro el agradecimiento para los tres para la doctora Rosario para el profesor Agraiz y para la profesora Luque en el chat no quedan no hay preguntas ¿hay alguna otra persona del público que desee solicitar un turno para expresarse ¿verdad? hacer una pregunta o hacer algún comentario si ha levantado la mano ha solicitado un turno pues Josué Camaño del centro adelante Josué esta pregunta es a la profesora no quiero comentar nada la profesora Rosario yo te vi cuando estabas montando el curso sobre Fernando Pico que de hecho yo creo que es la primera vez que se monta un curso en el departamento de historia sobre una figura ¿verdad? concreta historiográficamente hablando y sé lo que sufriste ¿verdad? buscando aquí y allá para poder armar la clase entonces te pregunto ya que sé que dominas muy bien la historiografía de Pico ¿cuál tú crees que es su obra quizás más paradigmática o su obra más significativa o su obra más contundente? para ti la que a ti te... ¿verdad? bueno yo te digo para mí porque obviamente hay que tomar muchas cosas en cuenta para que otras personas den su opinión pero para mí la que más me impactó la que más me marcó y la que leí más de una vez fue Los Gallos Peleados eso te lo confieso tú sabes porque yo creo que Los Gallos Peleados lo que hace es que que te ofrece toda una serie de posibilidades investigativas este... y fue algo como eh... o sea yo... yo te digo que la leí varias veces y pude recomendar también varias veces diferentes este... investigaciones o procedimientos ¿verdad? que él hablaba a muchos estudiantes así que pues eso es algo bien bien subjetivo ¿no? él tiene montones de obras buenísimas pero mi preferida fue esa y sigue siendo esa curiosidad más que nada ¿verdad? porque cada cual tiene su obra para mí mi favorita una obra quizás de bien poco leída pero para mí mi favorita es Los Irrespetuosos ¿verdad? que es una obra pues mucho más sencilla pero muy significativa para mí era preguntarte eso y María de los Ángeles que está levantando la mano sí a eso voy profesora Castro pasada directora del centro de investigaciones históricas y con otros cargos más en la facultad tiene la palabra adelante nada el primero felicitar a Maya porque yo sé que en estos momentos reconstruir la obra de Fernando tiene una carga emocional para todos los que vivimos sus compañeros y estuvimos cerca de él y los que fueron sus discípulos también pues es una carga emocional muy fuerte y yo sé todo lo que implica a la hora de preparar un trabajo así así que te felicito porque nos has dado la embocadura para acercarnos al libro quería también recordar otro libro memorable habla de Fernando que fue de los primeros acá que es libertad y servidumbre que como tú dices de los ganas pelinados también abrió un punto de investigación para para un libro pionero importantísimo así es que como tú dices pues son cosas subjetivas y cada uno tiene su verdad su verdad porque a mí siempre me ha parecido un libro precioso aparte importantísimo y nada solo quería desearles a todos una feliz temporada navideña que este nuevo brote del COVID nos deje al menos disfrutar con los seres queridos y poder tener algunas reuniones que están tan limitadas en estos momentos para el centro de investigaciones pues el centro sabe que siempre ha sido mi objetivo de haber hecho así que lo puedo decir siempre con ustedes muchas gracias a ambas ha solicitado también un turno la compañera Miriam Lugo del centro de investigación histórica adelante Miriam si quería aportar dos cosas que tal vez pueden pasar por desapercibida a la hora de crear una obra y es que este libro tiene un tamaño que representa también una nostalgia y parte de la personalidad de Pico además de la fotografía que se utiliza a Pico no le gustaba que lo pusieran de frente en la fotografía no le gustaba fotografiarse así que cuando se diseñó el libro era importante tenerlo a él de alguna manera y hasta nuestras manos llegó esta foto gracias a José Rodríguez Beru fue una foto tomada en el archivo general de Puerto Rico donde está Pico en plena faena lo que más amaba hacer era investigar de ahí surge esa foto y de usarla en el libro el tamaño del libro es un homenaje a gran parte de la historiografía de Pico producida a través de ediciones huracán en el tamaño bolsillo y era una manera también de rendir un homenaje a ediciones huracán que fue la editorial que apoyó gran parte de su obra por no decir prácticamente la totalidad así que este libro continuaba con esa tradición de las obras de Pico de un tamaño y un precio accesible para los estudiantes y para el público que estuviera interesado en leer su obra muchas gracias a compañera Miriam Lugo por su comentario antes de continuar hay un par de comentarios y una pregunta en el chat pero antes deseo reconocer la presencia de la doctora Mayabel Ranero Castro de la Universidad Veracruzana que fue otra de nuestras ponentes en el séptimo ciclo con una excelente charla acerca del feminismo mexicano durante todo el siglo XX gracias por acompañarnos doctora Ranero en la volvemos al chat en el chat hay un comentario de la estudiante doctoral Carmen Uribe de la Rosa además de felicitar a la doctora Rosario dice tuve la suerte de participar en ese curso graduado sobre historiografía de Pico fue una experiencia extraordinaria la doctora María Carmen Valga de la historia señala que está de acuerdo con la doctora María Sanélez Castro en que ese también es su libro preferido del doctor Pico dentro de un momentito lo atendemos doctor alemán voy a dar paso primero a la pregunta que hace el doctor Luis Lugo Amador de la Universidad de Puerto Rico en calle dice saludos háblenos un poquito sobre las influencias historiográficas que influyen sobre la obra de Pico podría decirse que es fundamentalmente un nuevo historiador o hay otras tendencias que marcan su obra o que valga la pena destacar mi micrófono no funciona bien disculpen adelante doctora Rosario mira yo o sea esa es una muy buena pregunta y yo creo que hay que pensarla muy bien pero aparte de que él sí menciona en muchos de sus trabajos autores que le han causado a él impacto y por ejemplo Brodel es uno que él menciona a cada rato y muchos otros de los historiadores clásicos de la nueva historia europeo que él menciona a menudo yo creo que la cosa es mucho más compleja incluso en algunos ensayos donde yo voy a hacer unas consultas después de esto porque menciona también a otros filósofos y a otros autores que yo en realidad pues no no puedo hablar de ellos pero sí lo que yo creo Luis es que él no se aferra solamente a una a un impacto y a una influencia tú sabes como 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 que depende de qué es lo que él está enfocando y estudiando pues él mira hacia muchos lugares porque una de las cosas que más critica y lo dije en una de sus exposiciones ¿no? es que un historiador o un académico se aferre solamente a una teoría y que de hecho las teorías no siempre ¿cómo se llama? contestan lo que uno quiere ¿no? cuando uno va a la particularidad cultural que se está estudiando uno tiene también que alejarse de lo que dice esa teoría y señalarlo así que yo creo que sí que es una pregunta muy pertinente pero este me parece que él cambiaba bastante en términos cuando escribía y quién era la persona ¿no? o el académico que lo que lo influenciaba en ese momento si hay alguien que quiera añadir algo al respecto ¿no? porque no no me atrevería a decir que fue uno o dos solamente ¿alguna persona que desee añadir algo a lo que ha dicho la doctora Rosario antes de pasar entonces con el doctor Javier Alemán y luego con la profesora Luque Dina Dina Mongeor usted ha levantado la mano ¿es para contestar lo que ha dicho o para aportar lo que ha dicho la doctora Rosario o es algo aparte para entonces ponerla en turno? no la no la puedo escuchar Fernando Pico fue uno de los primeros que estudió a Foucault en la universidad él enfatizaba mucho vigilar y castigar y también que cuando él enseñaba él no distinguía entre un estudiante de bachillerato y uno graduado él enseñaba lo mismo con la misma excelencia y el mismo respeto y a mí especialmente me llama mucho la atención las microhistorias que él hace especialmente la de religiosos que a través de una microhistoria él hace un recuento de las iglesias a que pertenecía por ejemplo los franciscanos y los jesuitas en Puerto Rico eso era todo lo que quería aportar y que el seminario con Mayra fue excelente y que me llama mucho la atención el conocimiento que ella tiene de la obra de Fernando que es extensa Dina gracias pero me falta mucho te lo puedo asegurar ¿sabes? dos o tres años hubo por ahí porque algunas cosas no las entendía pero pero sí aprovecho para decirte este que mi primer gran contacto con con Foucault fue vigilar y castigar también y fíjate que a él le gustaba le gustaba mucho utilizar esa comparación de la escuela de los niños como una cárcel ¿no? o sea que también había una influencia de toda la cuestión que decía este Foucault y él la usaba también sin mencionarlo cuando cuando utilizaba esa pues esas comparaciones a mí me encanta lo de la escuela como cárcel tú sabes vigilar y castigar gracias Dina gracias muchas gracias a ambas antes de pasar con el doctor alemán quiero señalar que escribe Luis Lugo que fue quien formuló la pregunta ¿verdad? a la que dio respuesta a la doctora Rosario dice Mayra tiene razón es complejo entonces ahora sí pasamos cedemos la palabra al doctor Javier Alemán del departamento de historia para que formule su pregunta y luego debemos atender a la profesora Luque adelante Javier buenos días a todos y todas qué bueno verlos acá de esta forma virtual Mayra felicitaciones creo que el trabajo que cumpliste aquí ahora es genial te felicito y no es una pregunta es un comentario porque creo que me siento también en los zapatos de Mayra llevó aproximadamente tres años trabajando video obra de Ander Raúl Matei y distinto a ustedes yo no conocía a Raúl Matei algunos de ustedes sí lo conocieron y creo que lo difícil para Mayra es lo cercano que estuvo a Pico y me explico yo no conocía a Raúl Matei he entrevistado a más de 50 personas que lo conocieron tengo una relación ahora con su familia con sus hijos con Ané con Pedro y para mí ha sido muy difícil este trabajo de investigación te lleva la nostalgia te lleva a vincularte y cuando comencé a escribir que este ya es un borrador pronto debo anunciar que será un texto debe ser muy difícil para ti Mayra tratar de escribir sobre Pico por la relación por la amistad y sé que adicional a aportar a lo que fue Pico algo importante que hay que destacar es el acercamiento que hacemos a nuestras figuras a los historiadores esto es distinto más allá de investigar un fenómeno un dato un acontecimiento investigar investigar al historiador es un reto genial que yo creo que muchos de nosotros tienen mucha experiencia que debemos mirar a otra figura y comenzar también a escultar a esas figuras que han aportado muchísimo en Puerto Rico o el Caribe así que Mayra felicitaciones espero que puedas hacer más sé que es complejo pero espero que llegue más adelante Javier gracias por lo que has dicho pero mira hay una ventaja y te voy a decir cuál es y era que cada vez que hablábamos cuando yo le daba pon y íbamos por ahí y yo le traía yo casi nunca me gustaba hablar de problemas pero a veces él se daba cuenta y me pedía que le diera ¿qué es lo que te está pasando? y yo se lo decía pues él lo que hacía era reírse de mí eso era lo que él hacía siempre reírse y decir eso es un problema eso no es ningún problema ¿no? así que cuando yo estaba en estos días que no he tenido este casi descanso haciendo todo todo este análisis este siempre lo recordaba que se estaba riendo de mí así que por eso seguí terminando terminando la presentación así que sí impacta mucho ¿verdad? la cercanía es esa que uno tuvo en muchos momentos y ojalá hubiesen sido más todavía gracias muchas gracias a ambos doctora Alemán y doctora Rosario ahora pasamos con la profesora María Dolores Luque pasada directora de Centro de Investigación Histórica para su comentario o pregunta adelante profesora Luque no la pregunta hay unos comentarios simplemente quiero felicitar a Mayra por la presentación del libro creo que siempre pensé que era la persona idónea para felicitarlo y agradecer las adicionales que han hecho a la profesora Graiz y a mí que es una obra de todo el grupo del centro porque hay que recordar que Fernando formaba parte del centro y todo el personal del centro se volcó con mucho entusiasmo para colaborar en la publicación del libro y quiero mencionar muy particularmente la labor de Miriam como para montar el libro su meticulosidad al corregir las pruebas junto conmigo así es que quiero también hacer ese reconocimiento al personal del centro y ya que están hablando de las obras preferidas de uno de Fernando yo también opino igual que María de los Ángeles y María del Carmen que mi obra preferida es Libertad y Servidumbre porque yo creo que Libertad y Servidumbre ya tiene la esencia de los demás temas que él va a desarrollar a lo largo del tiempo así es que yo creo que es una obra que condensa todas sus preocupaciones y así que nada felicitaciones Mayra y felicitaciones también a todos ustedes en la temporada navideña y muchas gracias por tus palabras pero yo soy la que debo de estar agradecida porque me hayan invitado a presentar el libro muchas gracias a ambas a la profesora Luque y a la doctora Rosario alguna otra persona que desee solicitar un turno para dirigirse a la ponente de hoy este es el momento de lo contrario no hay no hay más hay perdón hay un comentario en el chat que es de el señor José Morales Cardona como ya dije estudiante doctoral de programa grado de historia y archivero de la escuela de derecho dice gracias profesora Rosario por tan excelente presentación y al equipo de trabajo de CDH y al departamento de historia por el esfuerzo de esta conmemoración muchas felicidades muchas gracias me parece entonces que si nadie más desea comentar o preguntar y sin haber más preguntas en el chat o comentarios debemos entonces dar por finalizada esta sección muy bien y pasamos entonces con Josué a ver cómo vamos a finalizar hoy porque hubo un pequeño cambio de tiempo adelante muy bien muchísimas gracias Magali nuevamente el director interino del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas doctor Marcelo Ocasio que no se pudo encontrar con nosotros el día de hoy pero les envía un saludo y el personal del centro de investigaciones históricas le da muchísimas gracias en primer lugar a la doctora María Rosario por haber aceptado la invitación a presentar una de las dos obras póstumas del doctor Fernando Picó y en segundo lugar a todos los que están aquí con nosotros acompañando en el cierre del año de aniversario del centro de investigaciones históricas por sus 75 años de fundación ahora quisiera sin más dejarlo con mi compañera Magali centro nuevamente para que haga el cierre final de todo el año de actividades que se realizaron por nuestro aniversario Magali gracias esto era el mensaje verdad que debía leer el doctor Marcial Ocasio en calidad de director interino del centro de investigación histórica debido a su verdad a no poder estar presente el día de hoy pues voy a leerlo yo comienzo el año 2021 marca el 75 aniversario de la fundación del centro de investigaciones históricas en su creación influyó fuertemente la tradición de la universidad de investigación europea en la que el seminario de investigación constituía el eje en torno al cual se organizaban las disciplinas académicas bajo el liderato del doctor Arturo de la extracción y con el importante apoyo del historiador español de la extracción doctor doctor José María Oscar de aquí el centro se inauguró en 1946 con una ambiciosa agenda de trabajo en la triple vertiente de investigación divulgación y docencia que le ha identificado hasta el presente a lo largo a lo largo de este año para conmemorar esta fecha el CIH llevó a cabo un conjunto de actividades que incluyó una serie de ocho ciclos de charlas que abarcó diversos temas con 31 ponentes individuales y otros cuatro ponentes que ofrecieron un conversatorio además de la ponente de hoy que tuvo a su cargo la presentación del doctor Fernando Pico algunos de los temas que se presentaron fueron los siguientes salud fuentes para la investigación transdisciplinaria medio ambiente espacio urbano arquitectura cartografía traducción de textos de historia actividad sísmica en Puerto Rico economía y relaciones comerciales caribeñas esclavitud religión y política historia oral como metodología para la historia de mujeres feminismo y estudios de género raza extranjería y emigración los logros principales de este conjunto de actividades son los los siguientes número uno ofreció valiosa información así como fuentes documentales y bibliográficas provista por especialistas sobre distintos temas en una coyuntura en la que muchos de los archivos bibliotecas y demás repositorios han estado cerrados o parcialmente abiertos y con acceso limitado número dos proveyó un espacio para la difusión discusión y el intercambio de conocimiento ideas entre estudiosos especialistas estudiantes investigadores y público general número tres vinculó a profesores activos y jubilados personal no docente estudiantes y egresados de nuestro recinto de otras unidades del sistema de la universidad de puerto rico así como de otras universidades del país con una parte del quehacer académico producido en el recinto río pedrense número cuatro integró como ponentes a profesores del departamento de historia de la universidad de puerto rico en río piedras de otros departamentos de la facultad de humanidades como el programa grabado de traducción y el programa de historia del arte de otras facultades del recinto de río piedras como las facultades de ciencias sociales la facultad de estudios generales y la escuela de arquitectura así como de otros recintos de la universidad de puerto rico en particular arecibo aguadilla y calley número cinco tuvo un carácter interdisciplinario al incluir como ponentes especialistas de otras disciplinas vinculadas con la historia como la antropología la arquitectura la sociología la música la geografía la traducción la geología la economía la teología y la historia del arte número seis estableció vínculos con otras universidades de puerto rico y en el exterior como por ejemplo la universidad interamericana de puerto rico la universidad del atlántico y la universidad del norte ambas en barranquilla colombia la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo y la universidad veracruzana ambas en méxico la universidad de sevilla y la universidad de murcia ambas en españa y darmos college en estados unidos número siete colaboró con la internacionalización de la universidad de puerto rico porque contó componentes de españa colombia méxico y estados unidos además de los de puerto rico también entre el público hubo personas que se conectaron a las actividades desde colombia españa méxico estados unidos perú república americana e inglaterra ocho creo creo un canal en youtube donde se publicarán las grabaciones de estas actividades lo cual representa otro mecanismo de difusión por otro lado la presentación de uno de los dos libros póstumos del distinguido historiador puertorriqueño el doctor fernando picó era un compromiso del centro de investigaciones históricas que tuvo a su cargo la publicación de ensayos en torno a la historia y otros temas la importancia de esta obra radica en que pone de manifiesto la visión del autor y cito sobre la disciplina histórica y el valor de la educación como instrumento como el instrumento más eficaz para transformar la sociedad sobre todo en la defensa de los sectores más vulnerables por último agradezco a las siguientes instancias y personas número uno a la oficina del rector en particular al doctor Luis Aferrao Delgado rector del recinto de Río Piedras número dos a la oficina de comunicaciones adscrita a la oficina del rector en particular a la señora Lorna Castro directora y la señora Mireili Vega secretaria número tres al decanato de estudios graduados e investigación en particular a la doctora Lorna Jaramillo Nieves decana auxiliar de investigación número cuatro al decanato de humanidades en particular a la doctora Agnes Bosch y Lizarri decana de la facultad de humanidades número cinco al departamento de historia en particular al profesor Luis Agraip y a la doctora Mayra Rosario pasados directores durante el ciclo de charlas de CIH 2021 número seis al CIH en particular a la doctora María de los Ángeles Castro Arroyo y a la profesora María Dolores Luque Villafañe pasadas directoras número siete al personal del CIH la doctora Miriam Hugo Colón editora el profesor Josueca Mañodones asociado en investigación Magali Sintron Botler bibliotecaria y Yadira Tirado Agosto archivera que tuvieron a su cargo la planificación organización y ejecución de todo lo relacionado con el ciclo de charlas de CIH 2021 número ocho a la revista virtual 80 grados en particular a la señora Darila Rodríguez el señor Benjamín Muñiz y el doctor Luis Fernando Cos y el equipo editorial por su apoyo en la promoción de la presentación del libro del doctor Fernando Pico a los 35 ponentes nacionales e internacionales que ofrecieron charlas conversatorio y presentación del libro a todas las personas que asistieron a las actividades y las que participaron en las discusiones muchas gracias y buenas tardes esto es muy breve complementa el mensaje que nos dejó el director doctor Ocasio fue un documento que se originó esta mañana ahora queremos agradecer públicamente al doctor Marcial Ocasio Meléndez por la comunicación que ha mantenido con nosotros el personal del CIH y el apoyo a nuestro trabajo sobre todo desde que asumió la dirección interina del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas a mediados de agosto pasado así como por su asistencia a muchas de las charlas de este semestre y su participación en la discusión el CIH ya está planificando el calendario de actividades del próximo semestre que incluye la presentación del segundo libro postumum del doctor Picot realengos residentes los menores realengos y residentes los menores en San Juan 1918-1940 los exhortamos a que estén pendientes a nuestro correo electrónico del CIH y de la página 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 por último el CIH sigue recibiendo y contestando consultas sobre fuentes documentales y bibliográficas por medio de la cuenta de correo electrónico institucional CIH punto UPR RP arroba UPR punto edu que tengo entendido deben ver en el chat ahora mismo de esta manera citamos por terminado tanto la actividad de hoy como el año de celebración del 75 aniversario de la fundación del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico de Sintorio Piedras con esto le damos las gracias nuevamente a todos los que han asistido a esta actividad el día de hoy a la doctora Mayra Rosario Rutia por haber aceptado presentar el libro los esperamos entonces a partir del próximo semestre en un nuevo ciclo de actividades que habremos de organizar como parte de la misión y visión del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico de la Universidad